En el estado de Veracruz Nos está padeciendo una situación bastante difícil Sin embargo, los periodistas han sido los que también han resentido Nosotros no tenemos enemigos Nosotros no estamos vencidos dentro de las situaciones que se han dado Sin embargo, hoy lo demostramos con una marcha pacífica Y en silencio Porque pienso que siempre hay un momento para que el periodista tenga ese silencio Y el silencio que hace, se hace más fuerte en los oídos que miles de gritos que se han dado en todos los tiempos La verdad es una situación bastante difícil Y compartimos con los compañeros a pesar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!